Plegaria milagrosa y poderosa a San Judas Tadeo, patrón de los casos difíciles y desesperados. Mientras escuchas esta oración, concéntrate en eso que precisas en tu vida y pídeselo con mucha fe. Si deseas reforzar aún más tu petición, escríbela debajo en los comentarios. Aquí vamos. Oh bendito San Judas Tadeo, apóstol y mártir, grande en virtud y abundante en milagros, familiar cercano de Jesucristo, fiel intercesor de todos quienes te invocamos, tu patronato especial en tiempo de necesidad, a ti recurro desde el fondo de mi corazón y humildemente te imploro, a ti San Judas, que cumples milagros y ayudas a quienes ya no tienen esperanza, a ti a quien Dios ha otorgado ese gran poder para venir en mi auxilio. Ayúdame en esta petición actual y urgente. Las cosas no están saliendo como pensaba, y aunque pensé que podría encargarme solo, sé que mi camino siempre será exitoso cuando tengo tu bendición. Amado San Judas, quiero pedirte que me escuches, que atiendas este ruego que desesperadamente grito para ti, pidiendo que me protejas a mí y a mis seres amados, y puedas escuchar mi petición, para que todo se pueda realizar con tu hermosa bendición. Ruega por mí, estoy sin ayuda y tan solo, tan sola. Haz uso, timplore, del privilegio especial a ti concedido, de socorrer pronto y visiblemente, cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda, en esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos. Y para que pueda alabar a Dios contigo y con todos los elegidos por siempre. Querido San Juditas, que siempre me escuchas y proteges, lamento molestarte con todo lo que te pido diariamente, pero sabes que solo en ti confío. Sé que no soy el mejor hijo, pero sabes que mis deseos siempre tendrán la mejor voluntad. Así que te ruego que hagas caso a mi plegaria, oh Todopoderoso San Judas, que con tu serenidad me muestras que la paciencia y la constancia es la llave de la felicidad. Te pido que guíes mi camino y que este milagro que te pido se pueda realizar. Bondadoso Protector mío, San Judas Tadeo, que recibiste del Salvador la gracia de la vocación al apostolado para seguirle más de cerca en la práctica de las virtudes y predicar su Evangelio. Que tuviste el don de conmover los corazones con tus ejemplos y tus enseñanzas, el poder de obrar milagros y que diste tu vida en defensa y testimonio de la fe. Recibe mis parabienes por estos grandes privilegios y acepta gustoso esta visita que te hago en agradecimiento de favores obtenidos y para obtener nuevas gracias por tu mediación. Alcánzame un grande amor al Divino Maestro que me aliente en la práctica de la virtud, me consuele en mis tribulaciones y sostenga mi esperanza cuando el infortunio y la desgracia me arrinconen. No permitas jamás que la falta de confianza en la providencia divina me aparte del amor y servicio de Dios. Dame tu protección, San Judas, y alcánzame lo que necesito y pido para mi bien temporal y eterno. Los problemas me agobian y mi corazón palpita con miedo ante esta situación. No me permitas caer al vacío, llena de luz mi vida y regrésame al sendero de la fe. Te ruego, Santo Patrono, encargado de los casos difíciles y desesperados, ten piedad de mí, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Ayúdame a solucionar mi problema. Te ruego, Santo Patrono de los casos difíciles, ayúdame ante esta situación y hazme digno de ser tu devoto. Prometo con el corazón en la mano honrarte y ser fiel a tu fe. Te acojo como mi patrón y protector, Señor, te encomiendo mi alma y mi cuerpo, todos mis intereses espirituales y temporales y asimismo los de mi familia. Te consagro mi mente para que en todo proceda a la luz de la fe, mi corazón para que lo guardes puro y lleno de amor a Jesús y María, mi voluntad para que, como la tuya, esté siempre unida a la voluntad de Dios. Te suplico, me ayudes a dominar mis malas inclinaciones y tentaciones, evitando todas las ocasiones de pecado. Obténme la gracia de no ofender a Dios jamás, de cumplir fielmente con todas las obligaciones de mi estado de vida y practicar las virtudes necesarias para salvarme. Ruega por mí, Santo Patrón y auxilio mío, para que, inspirado con tu ejemplo y asistido por tu intercesión, puedas llevar una vida santa, tener una muerte dichosa y alcanzar la gloria del cielo donde se ama y da gracias a Dios eternamente. Te pido que me cubras con tu manto y me ayudes a surgir del sufrimiento que diariamente me lastima, para que pueda yo bendecir a tu lado a Dios bendito en tu compañía por toda la eternidad. Santísimo Patrono, mi cielo vuelve a ver las estrellas gracias a ti. Vengo con júbilo y corazón palpitante porque me has devuelto la fe y las ganas de vivir. Agradezco tu ayuda, soy testigo de tu bondad. San Juditas Tadeo, La vida me da una nueva oportunidad gracias a ti. Estoy conforme con lo que me has traído y cada día que pasa. Al despertar, recuerdo tu bondad. Al dormir, encomiendo mi cuerpo y mi mente a ti para que me protejas en el mundo de los sueños donde no controlo mi ser. Como el buen agricultor has quitado las hierbas malas del camino y dejado el surco limpio. Como buen doctor has curado mis heridas físicas. Me encomiendo a ti para sentir esa luz que brilla en mí desde hoy y para toda la vida. Te doy gracias por ayudarme a ser mejor. Desde hoy mi vida servirá a hacer el bien a mis semejantes. Primero, evitando que el mal de la envidia se cree en mí. Agradeciéndote cada día por protegerme con mis acciones, ayudar al necesitado y con mis pensamientos no dañar a nadie. Gracias, San Juditas, por los favores recibidos. Hoy he nacido gracias a ti. Desde hoy pongo en tus manos mi ser para que cuides de él. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Cierra tus ojos y concéntrate en ese milagro y en esa petición que necesitas para tu vida. Tan solo relájate y pídelo con mucha fe. Al finalizar, si este video te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Oración milagrosa a San Judas Tadeo para necesidades urgentes y desesperadas. San Judas Tadeo, apóstol glorioso del Señor, gran intercesor en todo problema difícil, hoy recurro a ti con mucha fe para pedir tu generosa asistencia. Apóstol fiel, siervo y amigo de Jesús, querido aliado y protector, abogado de los casos difíciles, ruega por nosotros que acudimos a ti confiados de tu ayuda. Tú, que eres mi santo querido, mi noble defensor, acoge mi oración, dirige a mí tu mirada compasiva y humilde. Te pido, mi buen San Judas Tadeo, que guardes puros mis sentimientos y rebosantes de amor a María Santísima y su amado Hijo Jesús, nuestro Redentor. Ruega por mí, santo patrón y auxilio mío. Los fieles te aclamamos por tu bondad y asistencia y la Iglesia te honra e invoca universalmente como el patrón de los casos difíciles y desesperados. Oh Jesús, por la virtud que le otorgaste a tus apóstoles, te pido que me alcances este gran favor a través de San Judas Tadeo porque eres mi fuente de amor y piedad, yo te alabo y te bendigo. Santo Judas querido, te pido que me vaya bien en todo lo que realice, en mis empresas, en mis trabajos y negocios. líbrame de los enemigos que pretendan acecharme, en dondequiera que esté, bríndame tu protección y dame la paz y la tranquilidad que anhela mi corazón. Ruega por mí, santo patrón y auxilio mío, ahora que no sé cómo salir de mis adversidades y me encuentro en abatimiento y sin ayuda, asísteme con tu admirable y muy eficaz intercesión, acógeme bajo tu amparo y dame consuelo y alivio en mis tribulaciones. Por el amor inmenso que sentiste hacia el divino Maestro Jesús, te imploro hagas uso de los grandes privilegios que desde las alturas te han concedido para ayudar con diligencia a todos los que a ti acudimos con gran esperanza. San Judas Tadeo, tú quisiste grandes milagros por el poder del Espíritu Santo. Intercede por nosotros ante nuestro Padre del Cielo para que nos conceda lo que hoy con tanta fe le pedimos. a continuación pedir con mucha fe a San Judas Tadeo lo que se desea conseguir. para que nos concedemos en el Espíritu Santo. ¡Gracias! También, Santo Judas, te pedimos para que nos libres de peligros, enfermedades, desgracias y para que alejes las malas energías de mi casa como son la ira, la violencia, el rencor y la envidia. Te honro con especial cariño y devoción, alcánzame la presencia y fortaleza de Dios y que se haga en todo según tu santa voluntad. Glorioso San Judas, como expresión de mi afecto y reconocimiento, yo te prometo promover tu genuina devoción y desde ya te agradezco infinitamente por los favores recibidos. Así sea. A continuación, rezaremos un credo, un Padre nuestro, tres Avemarías y tres Glorias. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió de los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Repetir la oración y los rezos, tres días seguidos. Si lo deseas, puedes prender una vela blanca al finalizar la oración. Si te ha gustado el video, si te ha sido de ayuda, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. También puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la Palabra. Amados y amadas de Cristo, le damos gracias al Dios de la Vida, que nos permite seguir caminando juntos, como familia, en comunidad. Unidos en oración. Unidos en el amor. Unidos en Cristo. Vamos a leer en esta oración, en primera instancia, el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versos del 1 al 6. Se conoce como la parábola del juez y la viuda. En aquellos días, Jesús les enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recorría a él diciéndole, Te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo, el juez se negó. Pero después dijo, Yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo, Oigan lo que dijo el juez. Y Dios, No hará justicia a sus elegidos, Que claman a él día y noche, Aunque los haga esperar. Les aseguro, Que en un abrir y cerrar de ojos, Les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿Encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos pues, Hermanos y hermanas, Que el mismo Jesús Nos enseña que debemos orar siempre, Sin desanimarnos. Así dice el versículo 1 del capítulo 18 Del Evangelio según San Lucas. Orar siempre, Sin desanimarnos. Y a partir de esta parábola, Jesús, Primero, Nos hace entender, Que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Que si hay gente injusta sobre esta tierra, Que ante la insistencia, De una petición, Escucha el ruego, Cuanto más nuestro Padre misericordioso, Escucha nuestras oraciones, Dios las escucha. Dios siempre escucha nuestras oraciones, Y más, Si las hacemos unidos, En un solo corazón, Y unidos por el amor, Que le tenemos, A nuestros hijos, A nuestros seres queridos, A nuestra familia. Por eso, Por eso, Acogiendo esta invitación de Cristo, Vamos, A hacer esta oración, A San Judas Tadeo, Orando por nuestros hijos, Sobrinos, Por nuestros familiares, Incluso, Por aquellos, Que nos han pedido oración, Por sus hijos e hijas, Vamos, A ponerle todo el amor, Escuchando esta palabra de Jesús, De orar siempre, Sin desanimarnos, Hay una frase que dice, La unión hace la fuerza, Y la unión de nuestros corazones, Es fuerza y poder, Para aclamar al buen Dios, Que nos invita, A orar con perseverancia, Sin caer en el desánimo, Esta oración pidiendo el auxilio, El amparo, De San Judas Tadeo, Tiene un sentido, La tradición de la iglesia, Ha asociado, A San Judas Tadeo, El que describen los evangelios, De San Mateo y San Marcos, Que le nombran simplemente, Tadeo, En el evangelio, Según San Lucas, Se le conoce como, Judas de Santiago, Se dice que, Que San Judas Tadeo, Era familiar, Primo, De Jesús, Que en hebreo, En griego, Significa, O se dice, Adelfos, Que es, Una, Familiaridad que hay, Que a veces se le asociaba, A los primos, O incluso, A los tíos, Esa familiaridad o cercanía, Que, Que hacía que hubiese, Un vínculo de hermandad, Unos lazos, De unidad, San Judas, De unidad, San Judas Tadeo, Murió mártir, Y desde entonces, La iglesia, Ha acudido a él, A su intercesión, Y además de eso, Pues hubo, Una santa, Santa brígida, A quien el Señor Jesús, Le hizo la recomendación, De acudir, De orar, De pedir la intercesión, Y el auxilio, De San Judas Tadeo, Y esta devoción, Se ha propagado, Desde entonces, A San Judas Tadeo, Se le, Proclama, O se le dice, El santo, De los imposibles, Por eso, Yo te invito, Hermano, Hermana, Que la petición, Que tengas, Aquello que parece, Imposible de alcanzar, Aquella, Petición, Aquel ruego, Que has guardado, En tu corazón, Lo pongas, En las manos de Dios, Acudiendo, A él, Por medio, De San Judas Tadeo, Pedimos, De forma especial, Por nuestros hijos, Aquella realidad, Que parece imposible, Tal vez de conversión, Tal vez para que deje, Algún vicio, O deje a alguna persona, Que le está haciendo mal, Tal vez si le están haciendo, Alguna brujería, Tal vez si se ha apartado, De Dios, Tal vez, Si anda esclavo, De algún pecado, Tal vez porque, Su familia, Se está fracturando, Yo te invito, Que pienses, ¿Cuál es esa petición? Y la iglesia, Nos enseña, Que en la comunión, De los santos, Podemos acudir a ellos, Pidiendo, Auxilio, Por eso, En especial, Vamos a hacer, Esta consagración, De nuestras vidas, Esta consagración, De nuestros hijos, A San Judas Tadeo, Pero en este momento, Yo te invito, A que en el interior, En tu corazón, Con toda la devoción, Pidiendo el auxilio, De San Judas Tadeo, Por su intercesión, Le hagas, Aquella petición, Que te parece imposible, A él acudimos, A ti acudimos, A San Judas Tadeo, Tú eres el santo, De los imposibles, Por tu intercesión, Queremos alcanzar, Esta petición, Hagamos esta oración, Juntos, San Judas, Glorioso apóstol, De Cristo y mártir, Te honramos, Con especial devoción, A ti acudimos, Como patrono, Y protector, Santo, De los imposibles, Te encomendamos, Nuestra alma, Y nuestro cuerpo, Te encomendamos, El alma y el cuerpo, De nuestros hijos, Todas nuestras intenciones, Espirituales y temporales, De manera especial, Pedimos, La salvación, De nuestros hijos, A ti entregamos, Nuestra familia, San Judas Tadeo, San Judas Tadeo, Santo protector, Te consagramos, Te consagramos, El corazón, De nuestros hijos, De nuestros hijos y nuestras hijas, de nuestros sobrinos, nietos, de nuestros familiares, para que podamos tener la luz de la fe. Porque guarda los corazones de nuestros hijos, para que ellos puedan tener pureza, y ese corazón sea llenado por el amor de Jesús y María. Guarda la voluntad, el querer, los deseos de nuestros hijos, para que como tú que fuiste discípulo y apóstol de Cristo, ellos y ellas puedan estar unidos y unidas siempre a la voluntad de Dios. Dios, te suplicamos que les ayudes a dominar las malas inclinaciones, que puedan evitar toda tentación que les incline hacia el mal. Que nuestros hijos puedan tener la gracia de no ofender más a Dios, de cumplir aquellos preceptos de la voluntad y el amor del Señor. Guarda y protege los sentimientos, los pensamientos, las emociones, el trabajo, el estudio de nuestros hijos, que puedan crecer en virtud, para que a sí mismo también alcancen la salvación. Ruega por nuestros hijos, San Judas Tadeo, auxilio nuestro, para que asistidos por tu intercesión, nuestros hijos y nuestras hijas puedan llevar una vida santa, puedan ser protegidos, puedan ser acompañados. Por tu casa. Por tu santa presencia. No deseches nuestras súplicas, San Judas Tadeo. Acudimos a ti, confiados, que por la comunión de los santos, que por la caridad común. Tú vienes en nuestra ayuda. De manera especial, a ti encomendamos el pasado, el presente y el futuro De nuestros hijos y nuestras hijas Y de la juventud del mundo entero Para que podamos llegar algún día, junto contigo y nuestra madre, la reina del cielo A participar de la gloria celestial, amén Te invito para que coloques un comentario, una frasecita, que puede ser esta San Judas Tadeo, enséñanos a orar con perseverancia, sin desanimarnos, amén Comparte esta oración con familiares y amigos Para que reciban también la bendición con la intercesión de la Virgen María Si tienes alguna intención Alguna petición, puedes enviarle a este número de WhatsApp 319-360-1149 O al correo electrónico para pedir oración Arroba gmail.com Y estaremos orando por tus necesidades Puedes inscribirte al canal El Consuelo de Jesús Oprime la letra roja que está al lado derecho Y se convertirá en color negro Ya estás suscrito Cuenta con nuestras oraciones Dios bendiga tu vida y tu familia Muy buenos días hermanos y hermanas Si estás pasando por una situación financiera difícil Escucha con mucha atención Esta poderosa oración a San Judas Tadeo Protector del dinero y de las finanzas de los humildes Así que por favor Búscate un lugar tranquilo Donde puedas estar en comunión con Dios Y concentrarte en todo lo que precisas en tu vida Oh bendito San Judas Tadeo Apóstol y mártir Grande en virtud y en milagros familiares Cercano a Jesucristo Y fiel intercesor de todos quienes te invocamos En tiempos de necesidad A ti recurro desde el fondo de mi corazón Y humildemente te imploro Tú que cumples milagros Y ayudas a quienes ya no tienen esperanza A ti quien Dios ha otorgado Hice gran poder para venir en mi auxilio Hoy me acerco a ti Porque mi situación financiera me está ahogando Mi desesperación no da para más Necesito que te conduelas de mí En estos difíciles momentos Por los cuales atravesamos Mis deudas son cada vez más grandes Y mis recursos más pequeños Te imploro Me concedas la bienaventuranza De tu generosa clemencia Dame lugar En tu infinita misericordia Para que pueda ver la luz De una solución posible Tú que todo lo puedes Tú que todo lo puedes Llévame a la salvación De mis finanzas Que cada vez más densas Y complicadas están Que mi demanda Sea concedido En un breve lapso Para poder salir De esta horrible situación Glorioso San Judas Tadeo Protector del dinero Y de las finanzas de los humildes Socorreme en esta grave situación A la cual me sometieron a deudas Sumado a la falta de trabajo Y recursos económicos Te pido clemencia Oh San Judas Tadeo Que vuelva a mis manos El soporte económico Que ya no tengo Vuelca toda tu templanza A mi súplica Yo que soy fiel servidor De tu gracia Ayúdame a conseguir El dinero necesario Para saldar todas mis deudas Y poder vivir dignamente Intercede ante la divina providencia Y el creador Por este humilde seguidor Con mi plena fe Hacia ti Oh glorioso San Judas Tadeo Ayúdame en esta petición urgente Porque las cosas No están saliendo como pensaba Y aunque pensé Que podría encargarme solo Podría encargarme sola Sé que mi camino Siempre será exitoso Cuando tengo tu bendición Que mi oración Llega a ti Como un bálsamo Para mi necesidad Que necesito tener Para solventar La carga de mi familia Ya que su alimento Y sus recursos Para la salud Están en tus manos Oh glorioso San Judas Tadeo Deseo Deseo Seas mi proveedor Del hambre Sed y salud Para salvar Mi entereza espiritual Y corporal Deseo avanzar dignamente Y encauzar mi vida económica Por eso Acudo a tu generosa acción Dame dinero Dame dinero y abundancia Bendíceme Oh glorioso San Judas Tadeo Y seré por siempre Un fiel agradecido A tu benevolencia Dame tu protección San Judas Y alcánzame lo siguiente Que de corazón te pido Y que necesito Urgentemente A continuación Realiza tu petición Con mucha fe Y escríbela Debajo en los comentarios Para reforzarlo más Mientras terminas de escuchar Esta poderosa oración Los problemas me agobian Y mi corazón palpita con miedo Ante esta situación No me permitas caer al vacío Llena de luz mi vida Y regrésame Al sendero de la fe Te ruego Santo Patrono Encargado De los casos difíciles Y desesperados Ten piedad de mí Ayúdame A solucionar mi problema Obténme la gracia De no ofender a Dios jamás De cumplir fielmente Con todas las obligaciones De mi estado de vida Y practicar Las virtudes necesarias Para salvarme Ruega por mí Santo Patrón Y auxilio mío Para que Inspirado con tu ejemplo Y asistido por tu intercesión Pueda llevar Una vida santa Tener una muerte dichosa Y alcanzar la gloria Y alcanzar la gloria del cielo Donde se ama Y da gracias a Dios Eternamente Te pido Que me cubras con tu manto Y me ayudes a surgir Del sufrimiento Que diariamente Me lastima La vida Me da una nueva oportunidad Gracias a ti Como el buen agricultor Has quitado Las hierbas malas Del camino Y dejado El surco limpio Y como buen doctor Has curado Mis heridas físicas Te encomiendo Te encomiendo a ti Para sentir Esa luz que brilla en mí Desde hoy Y para toda la vida Dirige a mí Tu mirada compasiva Tú Que eres conocido Como el santo De corazón tierno Tú Que te compadeces Ante las situaciones Desafortunadas No permitas Que la desdicha Me acompañe Y alúmbrame Con tu benevolencia Para superar Este obstáculo Que ahora me agobia Oh venerado santo De mi devoción También Te pido Por mi familia Por favor Entra a mi casa Líbranos De todo mal Aléjanos De personas Tóxicas Que deseen Mal para nosotros Ruega por nosotros Y concédenos Tu caridad Ayúdanos A estar unidos Cooperando Unos con otros Y que nunca Nos falte El alimento En nuestra mesa Permítenos Estar siempre saludables Expulsa Todo quebranto Toda preocupación Y toda miseria De nuestras vidas Y en especial A través De esta oración Deseo pedirte Con gran fervor Que me des Las fuerzas Y la sabiduría Necesaria Para resolver El problema Financiero Que me aflige Y debilita Mi corazón Tú Eres el que Protege A los que Nos ganamos El pan diario Tú eres Al que acuden Los menos afortunados Tú Eres el único Que hace Lo imposible Posible Glorioso apóstol San Judas Tadeo Socorreme Prontamente E ilumíname Con tu bendición Guíame Por el camino Correcto Y con tu sabiduría No permitas Que los males Caigan Sobre mí Hazme Superar Esta situación Por tu velo Luminoso Y permíteme Evadear Los obstáculos Que la vida Coloca Frente a mí Sé que con tu ayuda Superaré Cada barrera Que enfrente Glorioso Santo Del linaje De David Bienaventurado Seas Te reconozco Como el patrón De las causas Complicadas Y permaneceré En tu fe Difundiré Tu amor Y daré Testimonio De ti Mil gracias Por tus bendiciones Y favores Te lo pido En nombre De Jesucristo Amén Si esta oración Te ha gustado Por favor Dale un pulgar Arriba Y compártela Suscríbete Al canal Y recibirás Cada día Una oración Poderosa Debajo En la descripción Voy a estar Dejando El enlace De descarga Para que puedas Compartir Esta poderosa Oración Con tus familiares Y recuerda Que ser feliz Es un derecho Que tenemos Al nacer El rosario A San Judas Tadeo Es una manera Devota De rezarle Y pedirle O agradecerle Por alguna situación Difícil Es un medio Para obtener Grandes favores Aún en casos Humanamente Desesperados Siempre Que se pida Lo que convenga A la gloria De Dios Y al provecho Espiritual De cada persona Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Líbranos Señor Señor Dios Nuestro En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor Señor mío Jesucristo Dios y hombre Verdadero Creador Padre Y Redentor Mío Por ser Tú quien eres Bondad Infinita Y porque Te amo Sobre todas Las cosas Me pesa De todo corazón Haberte Ofendido También Me pesa Porque puedes Castigarme Con las penas Del infierno Te ofrezco Mis sufrimientos Como expiación De mis pecados Propongo Confesarme Y cumplir La penitencia Que me sea impuesta Ayudado De Tu gracia Propongo Firmemente No pecar más Y evitar Las próximas Ocasiones De pecado Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh venerado San Judas Tadeo Siervo fiel Y amigo De Jesús Muchos son los que te honran Y te invocan En el mundo entero Como el patrón De los casos imposibles Y de las causas Desesperadas Ruega por mí Me siento tan impotente Y solo Por favor Consígueme ayuda Visible y rápida Ven pronto En mi auxilio En este momento De gran tribulación Que aflige mi alma Para que pueda Recibir el consuelo Y la ayuda del cielo En todas mis necesidades Pruebas y sufrimientos Particularmente En esta petición Y que pueda Alabar a Dios Contigo por siempre Te prometo Bendito San Judas Tadeo Que siendo siempre Conscientes De este gran favor Que me alcanzarás Que siempre Te honraré Como mi poderoso Patrono especial Y fomentaré Con enorme gratitud Tu maravillosa Devoción Amén Santos apóstoles Rogad por nosotros Santos apóstoles Rogad por nosotros Santos apóstoles Rogad por nosotros San Judas Tadeo Socorreme en esta necesidad 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 Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Santos apóstoles Santos apóstoles Rogad por nosotros San Judas Tadeo San Judas Tadeo Socorreme en esta necesidad San Judas Tadeo Socorreme en esta necesidad Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Santos apóstoles Rogad por nosotros Santos apóstoles Rogad por nosotros Santos apóstoles Rogad por nosotros San Judas Tadeo Socorreme en esta necesidad 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 Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Santos apóstoles Santos apóstoles Rogad por nosotros Santos apóstoles Rogad por nosotros Santos apóstoles Rogad por nosotros San Judas Tadeo Socorreme en esta necesidad 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 Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Santos apóstoles Rogad por nosotros Santos apóstoles Rogad por nosotros Santos apóstoles Rogad por nosotros San Judas Tadeo Socorreme en esta necesidad San Judas Tadeo Socorreme en esta necesidad San Judas Tadeo Socorreme en esta necesidad San Judas Tadeo, socórreme en esta necesidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, prodigioso, glorioso San Judas Tadeo, honor y gloria del apostolado, consuelo y amparo de los afligidos pecadores, yo os suplico, por la corona de la gloria de que gozáis en el cielo, por el singular beneficio de ser pariente cercano de nuestro Salvador, y por el amor que tuvisteis a María Santísima, me concedas lo que te pido. Así como estoy cierto de que Jesucristo os honra y nada os niega, así también experimente yo vuestra protección y consuelo en esta urgente necesidad. Amén. San Judas Tadeo, apóstol de Cristo y mártir glorioso, deseo honrarte con especial devoción. Te acojo como mi patrón y protector. Te encomiendo mi alma y mi cuerpo, todos mis intereses espirituales y temporales, y asimismo los de mi familia. Te consagro mi mente, para que en todo proceda a la luz de la fe. Mi corazón para que lo guardes puro y lleno de amor a Jesús y María. Mi voluntad para que, como la tuya, siempre esté unida a la voluntad de Dios. Te suplico, me ayudes a dominar mis malas inclinaciones y tentaciones, evitando todas las ocasiones de pecado. Obténme la gracia de no ofender a Dios jamás, de cumplir fielmente con todas las obligaciones de mi estado de vida, y practicar las virtudes necesarias para salvarme. Ruega por mí, santo patrón, y auxilio mío, para que, inspirado por tu ejemplo y asistido por tu intercesión, pueda llevar una vida santa, tener una muerte dichosa, y alcanzar la gloria del cielo, donde se ama y da gracias a Dios eternamente. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal, compartir con tus familiares y amigos en tus redes sociales, y bendecirnos con un me gusta en nuestros videos. No olvides también, activar la campanita de notificaciones, para que te llegue un aviso cuando publicamos un nuevo video, y así, siempre tengas la bendición de Dios en tu hogar. Que Dios nuestro Señor, derrame muchas bendiciones sobre ti y tu familia, por apoyar este ministerio de evangelización. Oración a San Judas Tadeo para el trabajo Con esta oración a San Judas Tadeo para el trabajo, podrás calmar tu estrés, y podrás comenzar a tener buenas y nuevas ideas. Además, atraerás a la gente que necesita de ti. Por esta razón, es muy importante que no tengas ni una sola duda, que vas a conseguir el trabajo rápido con la ayuda de Jesús. Si empiezas a dudar, ponte a rezar de inmediato para alejar la duda y temor. No dudes. Reza. Oración a San Judas Tadeo para el trabajo urgente. Querido San Judas Tadeo, santo de lo imposible, sabes mis necesidades, y conoces mi deseo de un trabajo, del trabajo que disfruto hacer, para que el próximo paso en mi carrera se presente. Rezo para que me guíes mientras continúo en este viaje de búsqueda de empleo. Voy a centrarme primero en tu voluntad para mi vida, poniendo tus deseos y tu plan por encima de mis propios anhelos. Abre las puertas a las nuevas oportunidades que deseas para mí, y equípame con las habilidades, el conocimiento y la sabiduría que necesito para avanzar en este proceso. Mientras redacto mi currículum, escribo cartas de presentación, presento mis solicitudes, me conecto con nuevas empresas y posibles empleadores, y voy a entrevistas. Me das las palabras para hablar y el coraje para compartir quién soy y qué puedo hacer. Dame la confianza que sólo puede venir de ti, y dame también humildad. Confío en ti, San Judas Tadeo. Mi vida está en tus manos. Tu voluntad se hará. Gracias por estar cerca de mí en cada paso del camino, y gracias por satisfacer siempre todas mis necesidades. Que todo esto sea para la gloria del Señor. Oración para el trabajo y el dinero Padre Celestial, gracias porque tu palabra ilumina mis ojos, purifica mi alma y me preserva para la vida eterna. Tu palabra dice que puedo hacer todas las cosas a través de ti que me fortalece. Por favor, dame la fuerza que necesito para tener éxito en los negocios. Bendice mi trabajo con prosperidad para mi bien y para tu gloria. Que el amor del Padre, la ternura del Hijo, y la presencia del Espíritu, alegren mi corazón y traigan paz a mi alma, hoy y por todos los días. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración a San Judas Tadeo para conservar el trabajo. Bendito San Judas Tadeo, Santo de los casos imposibles, Hoy te pido con toda mi alma, con todo mi espíritu, y con todo mi corazón, que intercedas por mí ante Dios. Para que todas las almas celestiales, del reino de los cielos, me ayuden a conservar mi trabajo. Ya sea interviniendo en el corazón de mis empleadores, o dándome una mejor oportunidad laboral. Con todo mi corazón, te ruego que me hagas este milagro, ya que estoy muy agradecido por el trabajo que tengo, y me comprometo a mejorar día a día, profesional y personalmente, que se haga la voluntad de Dios. Amén. Oración a San Judas Tadeo para conseguir trabajo rápido. Oh poderoso San Judas Tadeo, he aquí tu siervo y fiel servidor. Señor, vengo con toda mi fe y esperanza ante ti, a pedirte que me concedas este gran milagro. Quiero conseguir trabajo lo más rápido posible, y con una remuneración acorde al esfuerzo físico o intelectual. Quiero servir a la sociedad desde mi puesto de trabajo, y te pido que me permitas expresar todo el potencial de mi ser, para poder agradar a nuestro Padre Celestial. Con mis acciones nobles y esforzadas, te pido de todo corazón que me des más fe, fortaleza y valentía, para conseguir trabajo rápidamente. La oración continua te ayuda a fortalecer tu fe. La oración continua es como el entrenamiento de pesas. Si al principio pides un gran milagro y no se te cumple, ni con la mejor oración, es equivalente a una persona que va al gimnasio por primera vez e intenta levantar 100 kilos. Es poco probable que pueda hacerlo, y muy probable que se lesione. No quiero decir que es lo mismo, sino que las personas que somos débiles, debemos rezar mucho más, cada día con más intensidad. Y el gran secreto para que consigas lo que pides, es que no solamente debes rezar, sino también sentir el deseo cumplido, tener la sensación de que ya has logrado lo que deseas. Tienes que preguntarte cómo me sentiría en este momento si ya se hubiera cumplido mi deseo. De esa forma se puede atraer lo que con la oración estás pidiendo. Nadie puede decir que una oración es efectiva por el simple hecho de ser una hermosa redacción. La fuerza está en la persona que repite la oración y los sentimientos con que impregna sus propias palabras. San Judas Tadeo te ayudará en todo lo que le pidas, siempre y cuando no tengas ni una sola duda de que vas a conseguir lo que estás pidiendo con la oración. Siente alegría, paz, felicidad, dicha y esperanza cuando reces, y verás que lograrás mucho más rápido tus objetivos. La muerte de San Judas Tadeo Según la tradición, San Judas sufrió el martirio alrededor del año 65 después de Cristo, en la provincia romana de Siria, junto con el apóstol Simón el Celote, con quien generalmente estaba relacionado. El hacha que a menudo se le muestra sosteniendo en imágenes simboliza la forma en que fue asesinado. Sus actos y martirio fueron registrados en un acto de Simón y Judas que se encontraba entre la colección de pasiones y leyendas tradicionalmente asociadas con el legendario Abdias, obispo de Babilonia, y que su discípulo Africanus tradujo al latín, según el relato de la leyenda dorada de los santos. Algún tiempo después de su muerte, el cuerpo de San Judas fue llevado de Berut a Roma y colocado en una cripta en la Basílica de San Pedro, que fue visitada por muchos devotos. Ahora sus huesos están en el crucero izquierdo de la Basílica de San Pedro, debajo del altar principal de San José, en una tumba con los restos del apóstol Simón el Celote. Estos fueron trasladados el 27 de diciembre de 1665. Según otra tradición popular, los restos de San Judas se conservaron en un monasterio armenio en una isla en la parte norte del lago Isikul, en Kyrkistán, al menos hasta mediados del siglo XV. Un osario llano marcado con la inscripción Judas Tadeus fue encontrado en Kefar Baruc, Valle de Gersel, junto con los fragmentos de cuatro osarios no inscritos. El sitio fue fechado por lámparas y otras cerámicas a principios del siglo II. El sitio fue fechado por lámparas